El escenario de ustedes, pero son que de veras, pues tenemos para ustedes una sorpresa de parte de Universal Music, su compañía de espera, son varios reconocimientos, es un disco de oro por las ventas de... La guerra de poder. No se preocupen. También tenemos un disco de Platino más oro, que está acá abajo, es este, y este es por las ventas del disco desde El Rancho. Por las ventas de Estados Unidos, tenemos un disco de trip de Platino. Hijo de su chico, que va malo. Este se me lo llevo para casa, a ver. Y además, como decías hace rato, todo se salió de control, así que este reconocimiento muy especial, es por más de 2 billones de vistas de los videos de Calibre 50. Y bueno, para él también hay una sorpresa especial de nuestros amigos de CISI. ¡CISI! 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 Y hoy tengo un premio muy especial para EDE. ¡CISI! 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 Como compositor, EDE este año tuvo las canciones más tocadas del mundo. ¡CISI! 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 Doctor del año, 2008 ¡CISI! Muchas felicidades No Tra 총illas, cabrón No seas cabrón No, pasa llorando No, no nos queda De corazón se los digo no nos queda mas que agradecer Y justamente Hace rato dije algo muy cierto Y se lo digo muy de corazón todo esto se ha salido de control Esto no estaba en los planos de nosotros Esto era... Gracias, gracias a todos Esto es para ustedes, gracias Gracias a todos Hasta que ustedes quieran Hasta que ustedes quieran Gracias, gracias Universal Gracias, gracias a Ciencia Latina Hasta que ustedes quieran Nosotros vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo Justamente porque Esto es Una válvula de escape para nosotros Digo, todos tenemos problemas Todos somos personas como ustedes En absoluto Y nuestra música es como Como si fuese Un diario Escribir canciones Todos los días Y... Y poder Sacar los sentimientos Que en algún momento Pueden llegar a tener Pero... Este auditorio Este soldado De esta casa llena Es todas las circunstancias de ustedes Porque ustedes son los que hacen todo Los queremos mucho Y... Y pues... Nada, disfruten esta noche Que esta noche es para ustedes Lo preparamos inicialmente Muchas, muchas, muchas gracias Y un aplauso Y un aplauso para ustedes Muchas gracias Gracias Gracias